¡Iniciamos nuestra hora con Leti! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues dándoles la bienvenida al mes de junio. ¡Qué bello! Celebrando el Día del Padre también. ¡Felicidades a todos los papacitos y a todos los padres! Y bueno, pues también vienen los segmentos. Vamos a tener muchas sorpresas en este programa. Y especialmente tenemos a una nueva copresentadora de un segmento que les va a encantar. ¡Un fuerte aplauso para Lisset Grijalva! ¡Gracias! ¡Bienvenida, bienvenida! Y habíamos dicho fuera de cámaras que te vamos a dar la patada de buena suerte. ¿Vienes preparada? ¡Sí! ¡Ah, porque te la voy a dar bien fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Gracias! A ver, Lisset, platícanos de qué se va a tratar tu segmento. ¡Ay, pues mira, Leti, antes que nada te quiero agradecer por la oportunidad! ¡Muchas gracias! Pues este segmento es para todos ustedes, los que nos ven desde allá, desde casita, para que puedan participar, acompañarnos, venir y hacer sus chistes. El segmento se llama, si la ves, cuéntale un chiste. Que sea sano. Y pues nada, es para que todo el público venga hacia mí y me cuente su chiste. ¿Y qué creen? ¡Qué! ¡Qué! Todos ustedes van a poder participar, el chiste seleccionado, el que mejor salga, va a poder participar del programa, va a poder estar aquí con nosotros. ¡Uh! Y pues nada, nada más es cuestión de que se animen, lo cuenten y vamos con todo. Bueno, va a estar muy, muy interesante. Nos va a hacer reír también así como chamulita. A ver, chamulita, tu segmento. Ah, yo soy el chamulita, siempre aquí como las narices, adelante, remitichi. A ver, aquí tenemos también más de mis conductores. Ah, bueno, pues nosotros estamos, ya saben, en el segmento felicidades. Mi nombre es Angie Bella y les estamos esperando que nos manden su fotografía, su fecha de cumpleaños para poderles dar una felicitación, mandarles muchos besos y mencionarlos con todo nuestro cariño. Bueno, a ver, fanes. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, un saludito ahí en casa, un abrazo a todos los que nos están viendo desde sus hogares. Y bueno, pues, un mes, el mes de junio, como ya lo habías dicho, el Día del Padre, también es un mes interesante porque, bueno, vamos a tener los saludos con Angie Bella y, bueno, vamos a tener el segmento de moda y belleza. Y prepárense, de verdad, ojo, ahí en casita. Llámenle a todos sus familiares y que vean en este momento nuestra hora con Leti porque les traemos una súper modelo, modelo de quinceañera. Tenemos una modelo guapísima, de verdad, una alternativa súper padre para presentarles el día de hoy lo que viene en tendencia en moda, en peinidad y maquillaje para quinceañeras. Bueno, y bravo, bravo. También le voy a dar rapidito, antes de que se nos termine el tiempo, la bienvenida a un nuevo camarógrafo, un nuevo hermoso chico que se incorpora a nuestra hora con Leti, Daniel Amadisca. Ahí está en cámaras, a él nos lo trajimos desde México, señores, desde Sonora. Y rapidito vamos a darle las gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores. Ahora le doy las gracias a Crush Roll Restaurante, que comimos, qué rico, ¿eh? Qué rico comimos. Gracias a Araceli y a toda su familia. Tucson International Academy, gelatinas decoradas por Mónica. Con Jorge, que en un ratito también le vamos a estar presentando la Cámara de Comercio Hispana de Tucson, Leilani Sheer Creations, GLH Hotel en Juanes Hill Studio. Y bueno, continuamos con más de... Nuestra Hora con Leti. Gracias, amigos, por continuar con su programa, Nuestra Hora con Leti. Y en esta ocasión, pues, por primera vez tenemos la visita de Dr. Jennifer Herrera, la, 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 bueno, ella es súper pendiente de, de Tucson International Academy. Thank you so much. Gracias por estar aquí con nosotros, aquí en los estudios de South Arizona Video Production. Gracias por invitarme. Cuéntame un poquito de qué es Tucson International Academy, a qué se dirige a los estudiantes. Es cierto. Estamos cuatro escuelas aquí en Tucson y tenemos grados kindergarten hasta 12 nivel de escuela y estamos aquí para preparar niños para, para ir al colegio y para tener el mejor vida posible. Y es muy bonito, es muy bonito de tener a los niños como en nuestro México, que iban a todos los hermanitos desde el primer grado al segundo grado hasta, hasta el 12. O sea, eso es muy bonito de las, de las academias de la Tucson International Academy. ¡Felicidades! ¡Me encanta! Gracias. Es mejor, pensamos para la familia, a tener un lugar para ir al, lo que sea, el 5 de mayo celebración. Ajá. Puedes tener los chiquitos hasta los grandes en la misma celebración. Y es un, un tiempo para toda la familia. Y tenemos muchos primos y todas, todas las familias juntan en esas ocasiones en la escuela. Y lo más bonito es de que nosotras las mujeres con nuestra vida cotidiana de trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, es de ir nomás a una escuela y dejar a, a dos, tres niños, a que al primito, como dice, al primito y que a las hermanito y a la hermanita, de diferentes grados, pero en la misma escuela. Y nomás es una, es un viaje de recoger esos niños, llevarlos en las mañanas y es súper, súper, súper lindísimo. Y, pues, el gas y todo esto, el tiempo para correr de una escuela a otra escuela a otra escuela. Entonces, eso nos lleva muchísimo tiempo. Y esto, The Tucson International Academy, me fascina lo que ustedes hacen. Ah, gracias. Y también, bueno, pues, la invité también para felicitarla por esta maravillosa revista que, que tiene ahora. ¿Cuándo es cuando va a salir esta revista? Esta revista está hecha en South Africa, la primera, porque es una revista internacional. Es hizo por personas en negocio cerca del mundo y están buscando gente para explicar cómo están preparando los próximos generaciones para, para trabajos. Y colegios. Y colegios también, porque los negocios prefieren a alguien que está bien preparado con un certificado universitario o con una especialidad. Este es lo que necesita. Y me encanta porque usted es la primera de aquí de Tucson que está haciendo esta, esta magazine y va a continuar con, como lo dice, de, de motivar a los jóvenes, de que sigan con el colegio después de la preparatoria, que se vayan al colegio. Y, y hay muchas formas. Ustedes ayudan muchísimo también con becas para continuar con colegio. Cierto. Y me gusta en esta revista es que el título dice todo. Ajá. Que necesita ser poderoso si quiere cambiar el mundo o hacer una diferencia. Y si tiene un certificado universitario, es más fácil tener una puerta abierta para personas a escucharte, invitarte e incluirte a hacer cambios en el mundo. Por eso. Yo, yo estoy súper feliz de haberla conocido desde hace años, cuando abrió la primera academia y ahora ya con cuatro academias. Felicidades, felicidades. Y, y todos ustedes ahí en la escuela, he ido a varias y hablan español, los maestros hablan español, habla, o sea que hay un porcentaje muy alto de latinos en las escuelas también. Oh sí, ochenta y ocho porcento están hispanic. Los otros, pues como media de ellos hablan español, por eso tenemos clases de español para cada niño, kinder hasta grado doce. Y invitarles a conocer su cultura y su lenguaje. Es muy importante parte de, de quién somos. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, pues ya sabe que aquí están las puertas abiertas en este programa de Nuestra Hora con Leti, para llevar más información sobre lo que está ofreciendo estas maravillosas academias Tucson, Tucson International Academy. Mil gracias, que Dios me la bendiga y me la, siga yendo. Yendo muy bien en, en todo lo que usted hace, porque todo lo hace con mucho amor para nuestra gente de hispana. Un número telefónico para, para que se comuniquen con ustedes. Cinco, dos, cero, seis, seis, uno, siete, cuatro, dos, seis. Este es el mejor número de teléfono. Yo puedo invitarte a las escuelas, yo puedo asistir con, si alguien quiere ir al colegio, pero no está un chiquito, estás más mayor, tenemos programas para ayudarte. Bueno, pues ya saben, llamen ahí a las oficinas de las escuelas y bueno, continuamos, ¿qué les parece si vamos con más? Y tenemos muchas sorpresas en este programa de Nuestra Hora con Leti. Continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. Como cónsul de México en Tucson, Arizona, la verdad es un honor participar con Sandra Arce para abrir su galería de arte. Y las artistas que hospeda el día de hoy son representativas del arte mexicano, muy en particular del arte sonorense. ¿Verdad? Felicidades, Sandra. Felicidades a la gente que comparte contigo. Veinte artistas, qué importante y qué impresionante. Bienvenidos todos. Veintidós. Y el consulado está aquí para apoyarles, ¿verdad? En cualquier tipo de iniciativa que puedan emprender con el pequeño grano de arena que nosotros también estamos dispuestos a ejercer y que es nuestro deber y es nuestra cultura, ¿verdad? Y es nuestro orgullo. Muchas gracias, felicidades. Muchas felicidades, mucho éxito. Sandra, la relación con nosotros, con Rosel especialmente, ha sido muy bonita. Hemos estado aquí en tu galería desde muchos años y creo que de veras te deseo lo mejor y a todos ustedes. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Me honra mucho, pero mucho verlos acompañándonos. Acompañándonos y digo acompañándonos porque somos un equipo, un equipo muy grande, se puede decir. Veintidós artistas se dice fácil, pero colectarlos y que hayan aceptado esta invitación al reto, al reto Tuxón Sonora y estamos aquí pues para mostrar nuestro trabajo de los sonorenses aquí en Tuxón y pues más delante en otros lugares. Nos vimos en la necesidad de hacer algo propio, propio de mexicanos, propio de sonorenses. Siempre feliz de apoyar a todos los artistas y los promotores, por supuesto. Lo poco que sé y lo poco que he aprendido en este camino. Muchas gracias. Amigos, les recomiendo Leilani Che Creations con sus estilistas amables y profesionales. Y aquí nos atienden como en familia. Leilani Che Creations les esperamos para darles un nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! Gracias por continuar en nuestra Hora con Leti en este momento. Nos vamos a reír porque llegaron los chistes. Llegó el segmento que, bueno, pues le dimos la bienvenida y le estamos dando la bienvenida y la patadita de buena suerte a mi Lissette. ¡Crijal, va! ¡Un buen amor! A ver, en este momento platícanos de este chiste o de este segmento. Pues bueno, hola amigos, como ya les sabía, es la hora chingüengüenchona. Y pues ahora, en esta hora traemos personas que nos van a acompañar con sus chistes, con sus gracias. ¿Y qué creen? ¡Qué! Yo espero que aquí alguien de los que tenemos aquí nos sorprenda. ¿Cómo nos podría sorprender quién? A ver, ¿quién, quién, quién, quién? ¡La Angie Bella! ¡Angie Bella! Nos va a contar un chiste. Y también la chamulita, como siempre, nos cuenta chistes. Entonces vamos con el tuyo primero. Con el mío, pues porque está estrenando este segmento, pues entonces yo me animé a contarles un chiste. No soy tan buena, pero pues vamos a hacer el intento. Pues estaba un señor preparándose para ir a su fiesta. Y entonces ya se pone su pantalón acá bien pipirisnay, y luego ya la corbatita, la camisita, perfumito y la peinadita. Se está viendo al espejo y dice, ¿cómo peinaré? Y se empieza, y solo tenía tres cabellos. Y se empieza a peinar de un lado y se le cae un cabello. Y se empieza a peinar para el otro, y se le cae otro cabello. Y dice, oh my gosh, me voy a tener que ir con el cabello suelto. Voy a tocar el cabello suelto. Hola, chiste, a ver, pásale el micrófono con esto. Ay, Leti, fíjate que el otro día, pues un indito allá, pues era mi paisano, si fue a ver al, pues ahí sí que de los ojos, hombre, ¿cómo se llama? ¡Oculista! No sé, sí, señor, pero llega el indito y dice, oiga, señor, fíjese que yo vengo, dice, porque quiero comprarle unas gafas. Y dice, ¿cómo las quiere? De lejos o de cirquita. Pues usted le vale sombrero y si vengo, de lejos o de cirquita, usted yo claro que vengo a comprarle unas gafas. Y bueno, bueno, si saben de estos chistes, hay de verdad que se comuniquen contigo o también allí en Facebook, si la ven, ¿qué dije? ¿Facebook? Si la ven, atrapenla. En Facebook, en Facebook, en Facebook, comuníquense con nosotros, porque tanto contigo, con todos nosotros, para que estén aquí en estos programas y en estos segmentos. Sí, y amigos, recuerden, a mí me van a encontrar como Analicet Grijalva en Facebook, ahí me pueden contactar y yo los puedo inmediatamente encontrar donde ustedes me digan o también pueden ir a mi oficina, también me pueden contactar por Facebook y ahí podemos grabar sus chistes. Y si la ven, ¡cuéntaselo! Cuéntaselo ya, así es. Y también, amigos que tengan negocios o quieran promover su servicio, por favor, también sean parte de este programa porque pueden ser patrocinadores de estos segmentos maravillosos que tenemos aquí en... ¡Nuestra Hora con Leti! Gracias, amigos, por continuar viendo y acompañándonos en su programa, Nuestra Hora con Leti. En este momento llega el glamour, lo hermoso, la belleza, nada más ni nada menos que este segmento llega al patrocinio por Juanes Hair Salón. Y aquí presento a Juanes. ¡Juanes! Hola, ¿qué tal, mis amigos? Un saludo allá en casita, un abrazo muy fuerte y bueno, pues qué bueno que nos están acompañando, Leti, el día de hoy porque, bueno, estoy muy contento de poder venir a presentarles ahorita lo que es la moda de quinceañeras. Cada seis meses tenemos el cambio de tendencias en cuanto a peinado y maquillaje. Y color de vestidos. Colores de vestidos y todo eso. Y bueno, pues el día de hoy, mis amigos, allá en casita, es muy importante saber las tendencias para que tengamos una idea de cómo podemos ir preparando a nuestra quinceañera. Porque sí van pasando las tendencias, tanto de peinados como de maquillaje. Pero el día de hoy, Leti, traemos algo, miren, a nuestra... ¡Ángela! ¡Ángela hermosa! A nuestra, mira, modelo Angie, bueno, hermosísima modelo que tenemos. Hace poquito fueron sus quinceañeros de ella y bueno, pues me gustó mucho cómo quedó y decidí invitarla aquí al programa porque es una guapísima, guapísima modelo. Modelo. Y hablando de modelo y de peinado. Este peinado casi no lo veo en las quinceañeras, no es muy común. Platícame, pero es algo tan extraordinario y algo que no se ve. Claro, estoy muy contento. Mira, esa es mi firma, mi marca completamente. Quisimos hacer aquí con Angie un peinado completamente vanguardista. Algo muy, muy de este milenio, muy padre para esas chicas que les gusta hacer como modelos. Esas chicas que les gusta hacer muy diferentes a las demás, que no te piden el chonguito de la parte de atrás o unos caidelitos o los chinitos y todo eso. No, este es un estilo para esas quinceañeras muy vanguardistas. Esas chicas que le están tirando a ser modelo y todo eso. Este es un peinado de pasarela. Para un fashion show está padrísimo. Y bueno, lo adaptamos en un tamaño un poco más pequeño porque los de pasarela son mucho más altos. Pero en este caso lo adaptamos, los peinados de fashion shows, los adaptamos para una quinceañera, lo hacemos más pequeño, pero con el estilo definido de un desfile de modas. Hasta de una gala o algo muy, muy bonito que se ve también aquí en Tucson, Arizona. Me encanta. Felicidades, Juan. Es hermosa modelo, mi amor. Felicidades. Y del maquillaje, bueno, también ahorita podemos apreciar su maquillaje, podemos ver cómo en este maquillaje le hacemos resaltar su jovialidad. Definitivamente, el maquillaje de quinceañera es muy, muy definido. Muy definido principalmente por los tonos que se deben de utilizar con una chica de 15 años. Entonces, cuando es una quinceañera tiene sus tonos muy definidos y claro que lo vamos a ir poniendo en vanguardia a como se está usando en el tiempo. Ahorita estos tonos, los tonos pastel están muy, muy de moda porque todavía estamos en el verano, pero nuestra tendencia viene un poquito muy marcado los ojos. Podemos ver esos ojos preciosos. Tenemos que remarcarlos, hacer una súper prestaña para que se vea espectacular estos ojos tan hermosos que tiene esta modelo. Hacerlos resaltar y el maquillaje es completamente muy natural, pero muy expresivos los ojos. Y bueno, nuestros accesorios que deben de ser completamente adecuados para que pueda lucir verdaderamente como una verdadera reina. Y bueno, pues esto es lo que les presentamos para la tendencia de quinceañeras y que no se olviden, Leti, pues de que si les gusta el estilo, bueno, que nos llames, pónganse en contacto con nosotros porque tenemos dos opciones. Para que puedan ser nuestros modelos aquí en nuestra hora con Leti, puedes contactarte conmigo con Leti para venir de modelo. O otra opción para que si gustas tener un servicio conmigo, bueno, comunícate a través de mis redes sociales, márcame, llámame, pon tu cita y te atenderé personalmente, Leti. ¡Ay, felicidades, felicidades! Tenemos público que te van a aplaudir, le van a aplaudir a nuestra modelo. Y bueno, recuerden, los invitamos a que formen parte de este programa y de estos segmentos que presentamos aquí en nuestra hora con Leti. ¿Qué les parece si vamos con más en Nuestra Hora con Leti? El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crossroad cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crossroad no te vas con el estómago vacío. Amigos, gracias por continuar viendo y acompañándonos en Nuestra Hora con Leti desde su casita. Espero que disfruten especialmente en este segmento que vamos a disfrutar de estas riquísimas y muy bonitas gelatinas. Le doy la bienvenida a mi amiga y querida Mónica Bojorquez. ¿Lo dije bien? Sí, Mónica Bojorquez, sí, perfecto. Lo dije bien. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás? Gracias. Pues muy feliz aquí presentando mi trabajo y para compartirlo con el público, lo que se les ofrezca. Sí, estas gelatinas, vamos a mencionar un poquito de las gelatinas que nos hiciste para este segmento, que, bueno, son para felicitar a toda la gente de junio, que sabemos muchos que somos géminis. Veo que hiciste unas que dicen felicidades, otras dicen, ah, y la que veo que está muy bonita y muy diferente es la que tiene ahí una jirafa. Ah, platícame de esta. Esta gelatina yo la titulé Safari, gelatina Safari. Puede ser para un cumpleaños de niños o las puras rosas, por eso traje variado. Está deliciosa, es de piña con fresa y algo de pistache. Ah, estas gelatinas las puedes preparar para, para cuánta gente puedes preparar una gelatina? Vamos a decir que te llamen y te digan, es el cumpleaños de mi niño y son tantos niños o son tanta gente que va a llegar a la fiesta. Sí, para, he hecho hasta 125 gelatinas individuales para quinceañeras, bodas, graduaciones, cualquier evento, ¿verdad? Y también hago por docenas así decoradas en charolas para, qué sé yo, para la suegra, para la mamá, o para ir a una visita. Ya llegan con su postre delicioso y hermoso. Y para cualquier ocasión, porque ahora también los divorcios, olvídate, es donde todo mundo quiere hacer la fiesta para el divorcio. Entonces, que te llamen, ¿a qué número te pueden llamar para, para ordenar estas ricas gelatinas? Mi teléfono es 520-612-6594. A tus órdenes, Mónica Bojorquez. Y también te pueden, porque veo que estás mucho, muy conectada en Facebook e Instagram también, entonces que se pongan ahí en contacto contigo. Sí, claro que sí. En las redes sociales. Facebook es Mónica Bojorquez de Vargas, ahí van a ver gelatinas por todas partes. Y en Instagram también. Gracias, gracias y yo creo que todos mis camarógrafos, todo el público que nos acompaña ahora, pues nos vamos, vamos a saborear estas ricas gelatinas que nos trajiste aquí a este programa, Nuestra Hora con Lety. Bienvenida, te quiero mucho, te admiro mucho por este maravilloso talento que tienes. Y qué te parece si nos vamos con más de... Nuestra Hora con Lety. ¿Estás listo para hacer crecer su negocio? Nosotros podemos ayudarlo. Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. Hola mis amigos, ¿cómo están? Estamos una vez más en Nuestra Hora con Lety presentando el segmento Felicidades. Yo soy Anguibela, les agradezco mucho a todos los que se tomaron el tiempo de mandarnos su fotografía. Y ahorita vamos a empezar bailando como les prometimos para felicitar a todos nuestros cumpleañeros el día de hoy. Empezamos, damos inicio felicitando al mundo infantil de Arizona, acordándonos de todos nuestros niños. Y enseguida vamos a felicitar a nuestra amiga Adriana Hernández, que cumple años en este mes de julio. Vamos a darle un aplauso, ¡bravo! Y nuestra segunda amiga que nos mandó su fotografía es Odette, es una bebita que cumple apenas un añito. Ahí está, mira qué preciosa cachetoncita, ¡guau! ¡Preciosísima! Nuestra siguiente es Araceli, que está también de manteles largos. Vamos a darle un aplauso, ¡bravo! Mírala qué guapa, felicidades mi amor. Y seguimos con Magda, ella está cumpliendo 10 añitos en este mes de junio, ¡bravo! Está adorable, mírenla nada más, qué guapa, qué pose, parece una artista. Y al final de estas felicitaciones vamos a cerrar con broche de oro, porque ¿quién creen que cumple años? Leti Ortiz, nuestra productora de aquí de Nuestra Hora con Leti, ¡bravo! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ay, qué bueno que estás acompañando a todos nuestros cumpleaños! Vamos a bailar un poquito para despedir este preciosísimo programa. Gracias, gracias, y qué bella la gente que pues manda esas fotografías, que nos acompaña todos los sábados aquí en Azteca Tuxón. ¿Y qué les parece si despedimos este programa como se merecen, dándoles un fuerte aplauso? Un abrazo, un abrazo de hoy, y recuerden, ¿y recuerden qué? ¡Oh, ya! ¡Que nos sufras feliz! Y también recuerden regalar esa sonrisa que nada les cuesta, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Que nos sufras feliz! ¡Que nos sufras feliz! ¡Feliz que los cumplas! ¡Feliz que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!